Hola, hoy os voy a enseñar una aplicación muy interesante para hacer capturas de pantalla. Hay muchísimas aplicaciones para hacer capturas de pantalla, pero esta tiene un par de cosas que me han parecido de interés y os la quería enseñar. Se puede instalar de varias formas, tanto como complemento de vuestros navegadores, Internet Explorer, Firefox o Chrome, como aplicación como tal, o sea, aplicación independiente. Se llama LightShot, ya os pondré el vínculo en la web, en el blog, y mostraros, como veis aquí, la posibilidad de instalarlo en Firefox, Internet Explorer, Chrome o como aplicación. Bueno, instalarlo como un complemento es muy sencillo, va prácticamente directo, pero hay dos cosas que no me gustan. Una, que cuando lo vas a instalar, te dice que va a acceder a todos los datos de tu equipo y a los sitios web, que posiblemente el otro también lo haga, o sea, la instalación como aplicación también lo haga y no te lo diga. Pero bueno, esto quiera que no, da un poco de yuyu. Y la otra parte es que quedas limitado a capturar solamente páginas web, es decir, yo pulso aquí para hacer una captura, ya os enseñaré luego cómo, pero tengo que hacerlo aquí, no puedo salir de aquí. Por este motivo, no la quiero tener en el navegador, la desinstalo y la instalo como una aplicación normal. La aplicación normal es fácil, se instala como siempre, seguir, 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 es muy sencillita y la tenemos aquí. Una vez que se ejecuta, queda aquí como aplicación residente y ¿cómo se ejecuta? Pues con la tradicional tecla de imprimir pantalla, que es esta, ¿vale? Suelta situada un poco arriba a la derecha del intro, en este teclado especial y puedes poner tanto en inglés RTSCR como imprimir pantalla, ¿vale? Muy bien, pues ¿qué ocurre cuando la pulsamos? Cuando la pulsamos, pulso ya ahora, se pone la pantalla en gris y te da la posibilidad de elegir una zona. Si después quieres ir ajustándola, la puedes ajustar, ¿vale? Como quieras. El caso es que siempre te da las siguientes opciones. Las voy a comentar por encima y después os muestro algunas. Compartir la imagen directamente por Twitter, compartir la imagen directamente usando Facebook, cerrar, guardarla como un fichero en tu ordenador, por si lo quieres enviar por correo electrónico como un adjunto, por ejemplo, copiarla, que puede tener la siguiente utilidad. Copio algo para, aquí le damos a pegar, o control V, pegarlo en un documento de Word que tenga. ¿Vale? Seguimos comentando las opciones. Este botón sirve para ampliar a toda la pantalla la selección de una forma cómoda. Y estas son las que verdaderamente me parecen interesantes. Subir la foto o editarla online. Subirla tiene una ventaja, aparece aquí abajo, veis como se sube y una vez que termina de subirla te da un vínculo, una dirección web temporal. Que la copias y se la puedes mandar a cualquiera por correo electrónico, por el messenger, por como te parezca mejor. Quedándole a él esto, el o ella, esto. Aquí aprovechan y hacen su publicidad y sus cosas, pero tienes el fichero como tal. Y el cualquiera, dándole al botón derecho, puede guardar la imagen, ¿vale? En su ordenador. Simplemente verla. La podéis utilizar para enseñarle a un compañero el error que os da el ordenador, por ejemplo. Aunque para hacer cosas de esas hay un montón más de programas interesantes. Y la última, el editor online. Hay muchos editores de fotos online. Este me parece bastante completo en comparación con los que conozco. Pero bueno, el tema de permitirte capturar algo en pantalla, que puede ser por ejemplo una foto, y aplicarle herramientas sobre la marcha antes de compartirlo, me parece interesante. Como veis, parece completamente como si fuera un programa, como si fuera un Photoshop o algo así. ¿Vale? Tiene el visor para manejar el zoom o no, ¿vale? Como queráis. Va por capas, con lo cual se pone a añadir capas y no estropear el original, sin hacerlo por encima. Y un histórico de las acciones que vas haciendo para poder deshacerlas. Después, esto no voy a entrar porque duraría mucho, pero tiene las típicas herramientas que se suele tener en estos casos. ¿Vale? Pues el típico de pintar, el arrastrado de dedo. Yo que sé, eliminar ojos rojos, hay muchos. ¿Vale? Así que, bueno, en principio, esto es lo que os quiero mostrar. Como ejemplo de aplicación que quizás no sabíais que teníais, que también sirve para esto, aunque no tiene las funciones online, es recortes. Que viene incluida a partir de Windows Vista, creo recordar. ¿Vale? Windows también lo tiene. Lo tenemos, perdón, aquí. Es una aplicación muy sencillita, muy rápida y que hace lo que quieres. Cuando le das a nuevo, por defecto aparece nuevo, aparece lo mismo. Te das la opción de coger, pero no te da la opción de corregir lo que has recortado. Te aparece ya directamente y las herramientas que tienes son más básicas. Un resaltador y algunos bolis. No tiene mucho más. Pero bueno, para hacer un recorte en el que no queréis hacer muchas cosas, está bien. Pues muy bien. Esto era lo que os quería enseñar en este vídeo. Espero que os haya resultado útil. Un saludo. Gracias. Gracias.